Hola amigos, soy Mónica Genfe y les saludo desde la inauguración de la exposición Lost Horizon organizada por la Embajada de México en China. Este evento tiene como fin de promover el arte moderno de México a los chinos y fortalecer el vínculo cultural entre ambos países. En este evento toman parte nueve artistas mexicanos. Y ahora vamos a conocer las particularidades de esta muestra conformada por pinturas y vídeos. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Soy Valeria Campos, soy una artista mexicana. Estamos aquí en China, un grupo de artistas que venimos a hacer un proyecto de intercambio cultural. El proyecto se llama Now Now y corresponde a un proyecto realizado en el Xiu Yuan Center en dos meses que estaremos aquí durante el verano. Yo trabajo mucho el collage y voy coleccionando imágenes de todo tipo de revistas y periódicos. En general colecciono estampas y recortes de libros infantiles o de historias de cuentos para niños. Mucho también de revistas sensacionalistas o de invasiones extraterrestres. Entonces, durante los últimos años he trabajado en un proyecto llamado Amazing Stories que reunía, entre otras cosas, gráfica, pintura y también collage. Esta colección es el resultado de algunas piezas de esta serie y en esta pieza en particular vemos un paisaje chino que quiero imaginar que lo que dice aquí arriba es transportar de un lugar a otro las cosas o las personas. Entonces, me parecía justo como la pieza que tenía que estar en esta exposición, ya que hablamos de ese horizonte perdido que divide un continente de otro. Y también con tantos significados alrededor del mundo, del capitalismo, de la globalización, de la paz, de, por ejemplo, un paisaje chino tan tranquilo, tan pacífico, tan apacible. ¿Cómo es posible que de repente pueda cambiar tanto, no? O que el ser humano pueda invadirlo de tal forma que pueda convertirlo en otra cosa. Eso es lo que me motivó a llevar a cabo esta pieza. ¿Y sobre la cultura china, algo le interesa? Yo he aprendido muchísimo sobre la cultura china, en especial la voluntad, la disciplina, la generosidad. Creo que sigo aprendiendo, ¿no? Ya son tres años que vengo a China y que cada vez que regreso a mi país aprendo más de mi propia cultura a través de ustedes. Estoy contenta, estoy contenta de estar aquí, de poder traer ahora a estos artistas y compartir con ellos lo que he vivido, un poquito de lo que me ha tocado vivir. Que te habilitamos, cinco pesos y unas fundas, siete pesos de cigarros, seis pesos pues no sé de qué. Pero todo está en la cuenta, más de los veinte reales que sacaste de la tienda con todo el maíz que te toca, no le pagas a la hacienda. Pero cuentas con mis tierras para seguirla sembrando. Y ahora vete a trabajar.